Garzón asegura que solo quedan, flecos, para que PSOE y ERC cierren el pacto de investidura. Tras visitar al, ciudadano Borbón, en Zarzuela, el diputado comunista asegura que hay que tener, paciencia. Ya es la octava vez en la que me veo con el ciudadano Felipe de Borbón en representación de Izquierda Unida y en esta ocasión, pues como sabéis, por las mismas razones que las anteriores, a tenor de las circunstancias, pues para compartir las reflexiones sobre el momento político y para lo que se refieren las consultas a nivel procedimental, básicamente para tomar el pulso por parte del ciudadano Felipe de Borbón de lo que son los diferentes dirigentes a efectos del procedimiento que le corresponde y que previsiblemente será esta tarde. Simplemente transmitiros que ha sido una reunión, como siempre, muy cordial, muy educada, de una hora de duración, en la que hemos compartido reflexiones y en las que yo le he transmitido cuál es nuestra opinión sobre el momento político y nuestros anhelos sobre las próximas semanas. Como sabéis, hay en curso una negociación, una negociación amplia, en la que tiene que ver… Hay diferentes actores en los que estamos hablando de la posibilidad de una investidura para conformar un Gobierno y es anhelo, es parte de los deseos de esta formación política de Izquierda Unida, pues que este acuerdo que se firmó hace apenas ya unas semanas entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pues pueda llegar a buen puerto. Para eso todavía faltan una serie de flecos de una negociación entre el Partido Socialista y otros actores, entre ellos Esquerra Republicana, que les concierne a esos únicos actores. Entonces, desde Izquierda Unida lo que le hemos transmitido al ciudadano Felipe de Borbón es que para nosotros esta vía es una vía de esperanza, es una vía de esperanza para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras y es también una vía y, además, para nosotros la única posible que puede empezar a resolver el conflicto territorial en nuestro país, un conflicto de largo arraigo que ahora encuentra nuevos eventos, nuevos hitos que tenemos que gestionar y que desde un Gobierno que entiende la pluralidad de España, la diversidad de nuestro país, es desde donde podemos, desde luego, resolver mejor estas circunstancias. No entendemos que otra alternativa puedas encontrar y abordar este debate de una manera mejor. Al contrario, sabemos que hay una noción y una concepción y visión de España profundamente reaccionaria que si llegara al Gobierno en forma de un Gobierno de derechas, desde luego, lo único que haría sería ahondar en los problemas que acabo de mencionar, el territorial y el social. Creemos que este Gobierno, con todas sus circunstancias, es el único posible para resolver estos problemas que son de largo arraigo y que, por lo tanto, tampoco podemos abordarlos con ingenuidad. Estos son los elementos que le he transmitido al ciudadano Felipe de Borbón para manifestarle que, desde luego, desde Izquierda Unida formamos parte de ese acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Socialista y que se siguen perfilando sus aspectos hasta que sea anunciado públicamente, pero que esperamos que la negociación con Esquerra Republicana y otros actores llegue a buen puerto. Y para eso también le he dicho que nosotros no exigimos ningún ritmo específico. Nosotros creemos que para que salga bien hay que ser paciente, para que salga bien hay que dejar trabajar a los diferentes actores que están en la negociación y, por lo tanto, hay que tener mucha calma esperando que el buen trabajo se abra paso para que finalmente podamos celebrar cuando sea que existe efectivamente un Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos con el que poder abordar los problemas que preocupan a la ciudadanía y los problemas que acabo de describir anteriormente. Y, sin más, cualquier pregunta, por supuesto. Señor Garzón, dice usted que hay que ser paciente. Yo le quería preguntar si es usted, además de paciente, optimista respecto a que pueda haber una investidura antes de que acabe 2019. Y, por otro lado, ya sé que ustedes no forman parte de la negociación entre el Partido Socialista y Esquerra, pero alguna noticia a lo mejor tendrán más que el común de los mortales. Y que nos gustaría que nos dijera si esas negociaciones van bien, como dijo la vicepresidenta. Nosotros somos optimistas. Lo que no podemos es poner fecha. Nosotros somos optimistas, lo que no quiere decir que demos garantías ninguna. Somos optimistas, como lo es la mayoría de este país, que espera que salga adelante un Gobierno de estas características. Por supuesto, tenemos información de esas negociaciones, pero en aras de que salga bien tenemos que ser discretos y les concierne a los actores protagonistas de esas negociaciones el manejo de los ritmos, de los tiempos y de los mensajes. En ese sentido, nosotros, como siempre, vamos a ser absolutamente respetuosos, porque queremos que salga bien y queremos que haya un Gobierno sobre la base de los acuerdos que estamos negociando. Y para eso hace falta, como sabéis bien, cerrar algunos flecos de esas negociaciones. Con eso, nosotros lo que estamos manifestando es que hace falta tener también cierta paciencia. Como sabéis, los problemas que se están abordando no son menores, no son problemas que se vayan a resolver de la tarde o de la noche a la mañana. Exigen un tiempo, exigen una dedicación y, desde luego, nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de abordarlos. En ese sentido, vuelvo a decir, somos optimistas, pero no podemos dar ninguna garantía. Y el manejo de los ritmos y de los tiempos corresponde al Partido Socialista y al resto de actores que están negociando. Los flecos son de las negociaciones con Esquerra, pero eso significa que no hay flecos ya entre PSOE y Unidas Podemos, que ya está toda esa parte, digamos, cerrada. Vamos a ver, hay cosas que faltan en las dos negociaciones, pero es evidente que nosotros hemos firmado ya un acuerdo con el Partido Socialista, que dice que, si salen los números, hay un acuerdo de coalición. Por lo tanto, efectivamente, hay dos negociaciones en curso, dos negociaciones no finalizadas, pero no son de la misma naturaleza. Una está resuelta en la medida de que los parámetros básicos se conocen, va a haber acuerdo. Y la otra es lo que se está consiguiendo por parte del Partido Socialista y de Esquerra en esos diálogos que están teniendo y sobre los que nosotros no intervenimos. Sí, es un poco especular, pero ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar un sí de Ciudadanos a su Gobierno de coalición a cambio de sacar a Esquerra de la ecuación? Gracias. Pues, efectivamente, me temo que es especular. Lo último que he escuchado de Ciudadanos ha sido que apoyarían al Partido Socialista si nosotros no estuviéramos. Por lo tanto, no entendemos que haya ninguna vía por ahí abierta. La vía abierta que está conocida por todo el mundo es un acuerdo firmado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hace apenas unas semanas y, a partir de ahí, sumar los números parlamentarios para ello. Si Ciudadanos quiere apoyar ese acuerdo, bienvenido sea. Por supuesto, vamos a darle la bienvenida a todos los votos que apoyen a esa columna vertebral del acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero no nos salimos de ahí. Nosotros estamos trabajando para sumar los números suficientes, para que la aritmética dé, para que ese acuerdo sobre el que hemos acordado pueda salir adelante. No concebimos una alternativa distinta. Sí, por lo que nos dijo el presidente del Gobierno el viernes pasado, en conversación informal con los periodistas, la estructura del Gobierno ya estaría cerrada. No sé si eso incluye un cuarto ministerio y, en ese caso, ese ministerio sí sería para usted, si usted va a ser ministro. Bueno, como sabéis, y lamento decirlo así, en las últimas semanas hemos sido enormemente discretos para el respecto de estas cuestiones que tienen que ver con la negociación específica de Unidas Podemos con el Partido Socialista a tenor, no solo de las competencias, sino también del programa, y lo hemos sido discretos para que pudieran salir bien. Como sabéis, en anteriores experiencias no nos fue bien manteniendo una actitud distinta. Por lo tanto, y habida cuenta de que todavía no hemos terminado, debo seguir siendo discreto y no puedo contestar a esa pregunta, dado que se refiere a cuestiones que están todavía sin cerrar. Buenos días, señor Garzón. Aquí. Yo le quería preguntar, bueno, ayer varios de los grupos minoritarios pidieron, se mostraron dispuestos a dar el voto al acuerdo, pero pidieron tener más información fundamentalmente de la parte programática y la parte que les afecta territorialmente. No sé si hay previsión por su parte de hacer público un acuerdo programático más amplio de los diez puntos globales que se hicieron públicos hace unas semanas. Sí. Como hemos explicado anteriormente, hay un decálogo de diez puntos, efectivamente, que fue firmado junto con la declaración de intenciones hace unas semanas. Además, hay un precedente, que es el acuerdo de presupuestos generales, que no salió adelante y ahora mismo se está negociando un elemento específicamente programático que, lógicamente, deberá ser el elemento que se defienda en la investidura. Por lo tanto, cuando se termine de cerrar eso, evidentemente, será de conocimiento público, tan de conocimiento público que es lo que ha de vestir la hipotética investidura cuando llegue a producirse. ¿Hay un totalitario en la fecha? La fecha que corresponde a la investidura y, como sabéis, depende de otras cuestiones. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Quería preguntarle si, llegado el caso de que fracasaran las negociaciones entre el PSOE y Esquerra, si Unidas Podemos o Podemos por separado o Izquierda Unidas se plantean oficiar como facilitadores o intermediarios con tal de que no caiga una nueva posibilidad de gobierno progresista. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Nosotros no concebimos en este momento que fracase ninguna negociación. Volvemos a insistir. Hay una alternativa que, efectivamente, tiene su dificultad de armar, como todos estamos viendo, pero es la única posible para resolver los problemas que he mencionado antes. El problema social, de revertir los recortes acumulados durante estos últimos diez años y, al mismo tiempo, y como se está viendo con más énfasis en las últimas semanas, el problema territorial. ¿Qué hipotético gobierno sería capaz de resolver o de abordar mejor el conflicto territorial que uno conformado por un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos? Yo creo que ninguno. Creo que, por lo tanto, esto ha de ser entendido también por parte de la población catalana independentista que, teniendo unos anhelos y unos objetivos políticos distintos, tiene que saber también que este es un terreno de juego favorable para el diálogo y, a partir de ahí, es de donde tenemos que empezar a construir y a resolver. Por eso no concebimos que fracase ninguna negociación y, porque fracase una negociación, todos sabemos cuáles son las consecuencias y ninguno de los que estamos aquí lo queremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buen día. Gracias.